Quizás somos dos locos incurables Tal vez somos dos chispas en la oscuridad Quizás es que lo nuestro no quisieron Tratar de comprender nuestra mejor verdad Y no importa la distancia de tu puerto Que pongan siete mares entre tú y yo No importa soportar las tempestades Mi faro es tu mirada y tú mi amor Tu pirata soy yo Y mi mar es tu corazón Mi bandera, tu libertad Mi tesoro, poderte amar Tu pirata soy yo Tu querido ladrón de amor En mi proa tu nombre va Tu pirata soy yo Se me nubla el pensamiento de verte conmigo Cuerpo a cuerpo en mis brazos Ocupando este sitio Tanto amor me hace cruzar De punta a punta el cielo Mi cabeza volando Tú, a través de tus besos Tú, me has derribado los esquemas Cambiaste todos mis sistemas Atándome a tus sentimientos Tu amor Tu amor me dio en el centro de mi corazón El blanco más perfecto de mi perdición Y como un rayo tu piel cayó en mí Y me enamoró Mil y una historia me he inventado Para estar aquí, aquí a tu lado Y no te das cuenta Y no te das cuenta que Yo no encuentro ya que hacer Sé que piensas que no he sido sincero Sé que piensas que ya no tengo remedio Pero quién me iba a decir Que sin ti no sé vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba Todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia al lado y vacía Porque sin ti me he dado cuenta amor Que no reinaceré Porque yo he ido más allá del límite En la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos de este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder? Si te llevas del todo mi fe ¿Qué no dejaría? Cuando estoy contigo crece mi esperanza Has alimentado el amor de mi alma Y sin pensarlo el tiempo me robó el aliento ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo Se me escapa el aire y corazón vacío Estando en tus brazos Solo a tu lado siento que respiro No hay nada que cambiar No hay nada que decir Si no estás conmigo Me quedo vacío No hay nada que cambiar No hay nada que fingir Me enamoré de ti Me enamoré de ti Me enamoré de ti Me enamoré de ti Gracias por ver el video